Música Hablando de museos, los invitamos a conocer el Museo Interactivo Itinerante de Matemáticas de Zacatecas. Doctor, platíquenos qué es el MIMAS. El MIMAS es el Museo Interactivo Itinerante de Matemáticas de Zacatecas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en el MIMAS? Así rápidamente, una descripción de las salas, que no son salas propiamente, pero de las exposiciones que están aquí. Sí, generalmente la experiencia que he tenido yo aquí es que cuando el niño o la niña entran por esa puerta, ven una explosión de color, donde encontramos diversas formas matemáticas, geométricas, que caracterizan a la matemática desde diferentes puntos de vista. Tenemos una amplia colección de poliedros, una amplia colección de estructuras fractales. En el techo tenemos una colección de fractales. Y en los ventanales tenemos una colección de teselados, en particular los teselados de Scher, que son muy conocidos a nivel mundial. Y tenemos, por supuesto, una serie de actividades que hemos diseñado, es ex profeso, para dar visitas guiadas con los niños y niñas que vienen y jóvenes, a conocer la escuela y a conocer el museo, pero desde un punto experimental y lúdico. ¿Quiénes pueden venir a visitar el MIMAS? Pueden venir niños y niñas de primaria, preescolar, jóvenes y jovencitas de preparatoria, jóvenes y jovencitas universitarios. Tenemos una serie de prototipos didácticos diseñados ex profesos para cada una de esas edades. Y en general, recibimos público en general, padres de familia también vienen con sus hijos. Uno como adulto también se divierte ahorita que estuvimos jugando. Fue muy divertido estar manipulando el billar elíptico. Y bueno, quien quiera venir aquí al MIMAS, tiene que venir en grupo, puede venir de manera individual. ¿A qué hora tiene que presentarse? ¿Tiene que pagar una cuota? Platíquenos. Pueden venir aquí en grupo, pueden venir de manera individual, pueden venir quienes quieran. La cuota es mínima. Estamos cobrando ahorita 15 pesos antes de la pandemia. Para grupos que no pueden hacer ese pago, se los condonamos porque tenemos convenios con el COSID y con la Embajada de los Estados Unidos en Monterrey. Y de esa manera les condonamos el pago de la visita. Recibimos grupos escolares durante toda la semana, de lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde. Y visitamos zonas marginadas. Realizamos una novedad que nosotros le llamamos ferias matemáticas en comunidades marginadas. Y por supuesto, cada año en el centro de la ciudad, ya tenemos desde 2014 desarrollando el Festival Matemático Internacional, en este caso de las matemáticas, que es el 14 de marzo. Lo vamos a realizar por primera vez justamente cuando inició la pandemia y lo cancelamos. Bueno, esperemos que ya el próximo marzo se pueda realizar este festival. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Y pues esperamos que nuestro público esté interesado en acudir aquí al MIMAS, en la Unidad Académica de Matemáticas, a divertirse y a aprender. Los invitamos con mucho gusto. Se van a pasar un rato muy agradable experimentando y sobre todo jugando con las matemáticas. No va a ser de ninguna manera igual que en un salón de clase. Aquí es más libre. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias.